Música Vamos a hacernos el café con leche El mío es de avena Javi su tazoncito de leche normal y corriente Y sus anacardos y su crispis Y yo me voy a comer este trocito de bizcocho Que hizo la mami Y ya solamente nos queda ese trocito Y por cierto le ha salido buenísimo Mirad Yo tengo un par de días o tres Y mirad como está todavía Bueno, buenos días Los demás están por ahí todavía tapados Vamos a desayunar Y empezamos el día No tienes mucha cara de querer empezar el día Hoy no, otros días sí Normalmente esto me pone histérica por las mañanas Hoy me he levantado un poco más lento Buenos días Quintopinófilos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues como veis Volvemos a estar juntos en casa En el último vlog Javi lo dijo brevemente Os explicó que había dejado de trabajar Y bueno, yo cuando estuve editando el vídeo Pues lo vi, ¿no? Que os lo había comentado ya Entonces, bueno, pues como veis No pasa nada Vuelve a casa Estas cosas vienen así El trabajo vino sin buscarlo La verdad es que en el momento en el que le ofrecieron Estoy, tengo el tinte para hacer Tengo el tinte para hacer Pero de verdad que no me apetece nada Y hoy tengo que grabar El caso es que le ofrecieron el trabajo En un momento que no lo estábamos buscando Porque no... A ver, pues oye Todo el mundo agradece Tener otro trabajo más en casa Pero bueno Llegó el trabajo Y bueno, ya os explicamos Que era un amigo suyo Y todo esto El caso es que ahora la empresa ha cerrado Y nada Pues a volver a casa Estas cosas muchas veces Igual que vienen se van Y este ha sido el caso Que vino sin buscar Y se ha ido sin enterarnos Pero bueno Hay que ser positivos Y ahora pues volvemos al plan inicial Volvemos otra vez a intentar organizarnos A sacar adelante este canal Lo máximo que podamos Sacar adelante mi canal de belleza Lo máximo que podamos El Instagram El otro Instagram Y con eso pues vivir Vale Es posible que en Barcelona Estudiésemos mucho mejor de aquí Pero no nos importa Ya vinimos a Valencia Sabiendo que Bueno, pues íbamos a serificar Unas cosas por otras Y lo que buscábamos era Más tranquilidad Y bueno Pasar más tiempo juntos Y todo eso Pues nada Que vuelve a casa De hecho ya se ha ido Ahora mismo A llevar la fuga al taller Que nos tienen que cambiar Una cosita No es importante Pero bueno Nos tienen que cambiar Una cosita que llevamos ahí Arrastrando un montón de tiempo Y al final hemos dicho Mira, ahora que está en casa La llevamos y ya está Y la verdad es que Estamos muy positivos Porque ya os digo Es que volvemos al pedal inicial Y de momento Bien De momento bien ¿Sabéis lo que pasa? Que yo creo que Últimamente Hemos recibido tantas malas noticias De verdad Que sí Quedarse sin trabajo Es una mala noticia Pero nosotros tenemos La suerte de tener esto Entonces Si nos quedamos sin trabajo Pero vemos que todavía Tenemos esta opción Y podemos seguir adelante Vamos a pelear a tope Vamos a tomarnoslo De distinta manera Además Él ha estado trabajando Un año y pico Creo que un año y medio Más o menos Y bueno En principio Él era la persona Que tenía que haber hecho la furgo Como él estaba trabajando Pues llevamos a hacer la furgo A otra parte Entonces Más o menos Hemos quedado a tablas Con lo cual Bueno Pues ahora Vuelve a estar en casa Y los dos encantados De que tengamos esta oportunidad De que tengamos estos espacios De que nos apoyéis tanto A seguir adelante Estoy escuchando Como se está riendo Y creo que es que Fuyu le está haciendo algo Y bueno Son las 9 y 5 de la mañana Ya hemos desayunado Los perros están paseados Y todo Y yo me voy a maquillar Porque voy a grabar Voy a grabar Estoy súper contenta Porque voy a grabar Y esta semana habrá contenido Y luego para la semana que viene Ya voy a grabar Las brochas del Express Y otro vídeo por ahí Que tengo en mente Que yo creo que va a estar Muy chulo Bueno pues yo Mientras Pilar estaba editando Un par de vídeos Que ha grabado esta mañana Pues me he venido aquí a la furgoneta Que había que Teníamos que traer cositas Que ahora Que ahora les enseñaremos De pues eso Que habíamos lavado las sábanas Un par de toallas Y algunas cosas Que teníamos en casa Que ahora las iréis viendo Que las voy a ir guardando Y la furgo Bueno pues eso Estamos parados Porque bueno La furgo tiene un fallo De calentadores Yo creo que fallan Uno o dos calentadores Porque bueno Pues cuando está fría Le cuesta mucho de arrancar Hay que ir jugando con Darle al contacto Parar Para que vaya calentando la cámara Y al final pues Consigues arrancarlo Pero claro Fuerzas el motor de arranque Y todo Y no queremos Y aparte Ahora está haciendo bastante frío Aquí en Valencia Precisamente no Pero por ejemplo La otra vez que estuvimos En Tuejar Pues estuvimos a menos 5 Menos 6 A estas temperaturas Los calentadores Es que les cuesta la vida Arrancar Entonces bueno Hemos preferido parar un poco Nos la tienen que coger Para cambiar los calentadores Y en cuanto estén Los calentadores cambiados Otra vez a viajar Voy a arreglarle un poquito La furgoneta Si veis poca luz Es que tengo desactivado Desde atrás Os recuerdo que la furgoneta nuestra Hay que abrir las puertas traseras Para encender Lo que es Activar los 12 voltios Los 220 Y todo eso Y como no quiero estar abriendo Ahora las puertas Y todo Aparte Creo que hay un coche Bastante pegado Entonces no sé Cuánto voy a poder abrir las puertas La tengo lo que es desconectada Incluso de la placa solar Pues ya Un par de semanas Por lo menos Entonces no sé Cómo estará la batería Entonces no quiero encenderla Y encender luces Porque ya os digo Que no sé cómo está la batería Entonces Bueno La siguiente jugada Cuando nos cambien los calentadores Es llevármela Para cargar bien 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 Las baterías Dejarlas Prácticamente que un día entero Bueno Este es el otro No sé si alguna vez Os lo habíamos comentado Que nosotros teníamos dos Es que se ve muy poquito Bueno Eso de aquí Eso El otro maletín ¡Ay, va la olla! Esto por cierto Esto no No sé si al final Os lo llegamos a explicar De todas formas Me lo voy a llevar Porque aquí lo único que hace Es molestar Y ahora si acaso Luego en casa Que os lo explique mejor Pilar Porque esto No me acuerdo Que se supone O sea Se supone que son tapas Para cocinar Para tapar la sartén Y todo eso Pero es que hace vacío Entonces no sé Luego que os lo explique Pilar Que fue ya la que lo vio Y lo quisimos comprar Entonces bueno Pues eso Nosotros Nos compramos Este Este camping gas Tiene ya tiempo Bastante Es más cuando nos compramos La tienda de campaña Y Este nos lo hemos comprado ahora El caso es que a veces Sí que hemos estado cocinando Y hemos dicho Ostras El otro fogón Lo podríamos traer Tal Bueno Pues Lo traemos aquí Y ahora cuando no caben Así que nada Llevaremos los dos Anda la olla Que no me cabe Ay la olla Que no me acordaba Pues 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 Voy a arreglar esto De aquí arriba Vale pues nada La olla Ahí dentro al final Que ha cabido bien Bueno pues este hermanito Se cierra Y A seguir sacando cosas Esto para luego Yo pegar una barredita En el suelo Esto lo embudo Porque es que este coche Bueno la furgoneta Tiene muy mal puesto Para rellenar El líquido limpia para brisas O sea O es con embudo Y encima A ser posible Con tubería así flexible Porque si no Es que es imposible Lo derramas todo Es un diseño muy malo Bueno Y estas son cosas Que teníamos en casa Que tendrían que estar aquí En la furgoneta Así que nada He aprovechado Que tenía que venirme A esto Y digo pues mira Ya te paso Me lo traigo todo Pues ya lo tengo todo Nada Voy a pegar una barredita Con este cepillo Y luego Compramos estas toallitas Que son estas Que son gordísimas Y la verdad es que Para limpiar el suelo Van de maravilla Y así se queda Y así se queda La furgoneta Siempre que la dejamos aparcada A falta como mucho Pues eso De recoger un poco el suelo Limpiarlo Pero se queda todo recogido En el fregadero Y todo limpito Y organizado La silla también se queda así A falta que se la lleven al taller Y la arreglen Y ya esperándonos Para otra escapada Javi ha traído esto De la furgo Y esto Os lo enseñamos En una escapada Porque lo compramos A modo de tapa Porque yo vi En stories Y todo esto Que había gente Que utilizaba esto De tapa Para cocinar en sartén Pero esto es imposible O sea Tú pones esto Encima de una sartén Te hace el vacío Y Hacía vacío Hacía un montón De vacío Sí, sí Vamos Levantaba la sartén Sí, sí O sea No No Imposible Imposible Entonces No sé Fail total O sea No No sabemos Para qué Lo vamos Mira, se lo daré a mi madre Que seguro que Le saca provecho Pero no Es que esto Haces vacío Y haces así Mira, ahora mismo Es que No puedo O sea Tengo que sacarla Así Porque es que Si no No puedo levantarla Bueno Que nada Que no Que fail Eh, sale el bicho Venga Fuera Flaco Bueno, voy a preparar la cena Va a ser un poco Pues pescado Y algo de verduras Entonces He hervido unas alcachofas Y lo que hacemos siempre Porque quedan un poquito insípidas Es que las pasamos por la plancha Les damos una Una vueltecita Y queda mucho mejor Luego también Voy a hacer Unos espárragos Y luego Lo que pasa es que no los tengo aquí Los tengo en el fregadero Escurriendo Unos filetitos de merluza Que los haré también a la plancha O al microondas No sé cómo lo puede hacer Ahora luego Ahora luego lo pienso Y seguramente también Hierva unos huevos ¿La rueda de cocina ¿Lo tienes tú? ¿O es que se ha acabado? Un cariño Menuda cenita Me faltan los champiñones Pero es que no teníamos ¿Y tú? ¿Huevos? Ahí No olvides Ay, no puedo Pones vaso de leche delante ¿En serio? A cenar Estoy mementada A cenar Madre mía Aquí siempre Buenos días Buenos días Y te toca Prueba, ¿eh? Sí Bueno, pruebas Porque la espirometría También te la hacen hoy, ¿no? Sí, hoy todo Todo Y no Menos analítica Menos analítica ¿Te tiene que hacer alguna Próximamente? ¿Otra vez? En mayo Me toca Siéntate Sienta Muy bien Quietos Las medias, ¿verdad? Sí, media A ver Cuando quieran Son muy buenos Y pa' Te cuesta un poco más Sí, te cuesta más de educar Y Peperoni también Sí, pero yo le meto el dedo por delante Ahí está, no Fuyur Muy bien Peper Muy bien Bueno, que tienes algo que contar, ¿no? Que hemos ido al médico Al neumólogo Y en las pruebas me ha salido muy bien He pasado del... Eh, quieto Del 59 de capacidad Pepe 59 de capacidad pulmonar Al 64 Olé Sí Olé Despacio Así que nada Muy bien Estoy en 4 litros... 30, creo que me ha dicho Bueno, bueno Ya no Ya Esto hay que celebrarlo, ¿eh? Sí Hay que irse de cena O comida Comida mejor, ¿no? Bueno, no sé Vamos a despedir el vlog, familia El que viene ya será un poquito más largo Y nada Muchísimas gracias por estar ahí Nos vemos en el próximo Chao